Hoy son noticias de los proyectos de movilidad para Bogotá. Un juez ordenó al distrito suspender la licitación del Corredor Verde. Daniela Espitia tiene los detalles. Yamid y televidentes, buenas tardes. Los proyectos de movilidad para la capital siguen ocupando titulares luego de que un juez ordenara la suspensión de la licitación de algunos tramos del Corredor Verde por la Carrera Séptima y también luego del nuevo enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López por el Metro de Bogotá. Se suspendió la licitación del Corredor Verde de la Carrera Séptima hasta que no se elimine del proyecto la construcción de troncales para el sistema de transporte público masivo. Esto ordenó el juzgado 35 administrativo de Bogotá a la alcaldía de la capital, Eyalidú. El petrismo insiste en parar la primera línea del metro, demorarse unos 10 años más y pagar 15 billones más. Y dos candidatos del nuevo liberalismo lograron parar el Corredor Verde. La decisión se toma luego de una demanda interpuesta por dos ciudadanos alegando irregularidades en la obra. Es muy desafortunado que estas grandes obras que mejoran la movilidad de la mayoría, que vamos en bus, a pie, en bicicleta, en particular en este corredor, se vean afectadas por intereses que no representan necesariamente ese interés de la mayoría. Para la mandataria de Bogotá, parar el Corredor Verde es parar la primera línea del metro, pues se incumpliría con uno de sus cuatro proyectos alimentadores. Imagino el Instituto de Desarrollo Urbano apelará, buscará usar argumentos para que el proyecto, por lo menos el tramo que recibió propuesta, siga adelante, que incluso es parte de lo que algunos candidatos a la alcaldía proponen, que se haga el tramo del tramo norte de la ciudad de Bogotá. El debate también se reabre luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en medio de su visita a China afirmó haber establecido la viabilidad jurídica y económica de subterranizar una parte de la primera línea. Dos fases, una primera elevada y una subterránea, utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se han hecho en las siguientes alcaldías, no implicaría mayores demoras. Situación que generó descontento en la administración distrital. La alcaldesa Claudia López se mantiene en defensa de la contratación existente. Tanta vuelta y tanto viaje para reunirse con la misma empresa, porque no lo recibió el gobierno de China para hablar del metro de Bogotá. El presidente de China respeta a Colombia y respeta a Bogotá y respeta los contratos. Estos proyectos de movilidad han sido baluartes para la opinión ciudadana en plena recta final de las elecciones locales. Un panorama que, más allá de un asunto para mejorar la movilidad de los bogotanos, podría reducirse a enfrentamientos políticos. Corremos dos riesgos. El primero es que las empresas constructoras de grandes proyectos no vengan a Bogotá porque no hay seguridad jurídica para hacer lo que les fue contratado. Ahora la alcaldía tendrá que analizar la decisión del juez y replantear el proyecto del corredor si busca ejecutarlo.